No, acá justo no me fijas No hay nada Mira La de este lado dice Río Osto, pero eso era más abajo, aquí la Clavero, no era acá Recuerda La hornilla en Villa Venega, pero estamos lejos también Sí, recuerda haberlo visto en Cartel cuando veníamos Para ponerla más abajo Sí, puede ser Me da miedo, Oma Está bien, es también la montaña que va a ser, a mí también me da miedo Pero tampoco es más frágil Yo prefiero hacer este tramo así y no por... Falta mucho para por este No creas que falta mucho Bueno, media hora faltará, pero... Bueno, por eso, agarré y salí de esta zona que es inhóspita Sí, no, pero ya estamos llegando a la Iquichoclub Las últimas... No, los primeros pueblitos por los que han llevado las últimas No, los primeros pueblos por los que han llevado las últimas ¿Verdad? No, los primeros pueblitos por los que han llevado las últimas Bueno, los primeros pueblitos por los que han llevado a la Iquichoclub Sí, acá se ve, es para abajo de Altagracia, entre los Realtes y César, Cementes, nada más abajo de eso hay Villas de Navegrano. Atravesando ahí. Abajo de eso, sí. Y no figura qué espejo de agua es? No, no me sale el nombre, no. Vos lo buscó en otro plano. ¿Uno entre los tres o uno? Vamos a ver acá. De base a los molinos, sí, es de base a los molinos lo que se ve. Ah, mirá vos. Sí, es de base a los molinos ahí abajo. Tremendo el tamaño. Sí, sí, sí. Bien, sí, claro, de base a los molinos, sí, sí, es conocido. Sí, ahora cuando vayamos... Es por Altagracia. Pasando, pasando a Altagracia. Entre Altagracia y César Avegrano, así que mañana lo vamos a ver y vamos a parar ahí también. Ahora en el centro de agua. Ya quedamos de este lado de las sierras. El sol quedó del otro lado, no sé si lo vamos a volver a ver. No sé qué es el que está acá adelante. ¿Cómo? Y queda pendiente saber a qué... A qué le pese con el agua, el que está más adelante, antes de camaspar. Después preguntamos. ¿Quién será? Yo creo que yo por ahí, no sé. No sé si será la Altagracia de allá. No sé. No sé. Vamos a querer el mismo. ¿El mismo qué? El mismo dique que viene. El mismo espejo de agua, digo. No, allá está el otro, ¿ves? No hay gente de la Altagracia. Ay, le vamos a otras curvas que ya no sé. ¿Ves allá hay una allá arriba? Está en la cima, está abajo, está en la cima. ¿Ves allá el espeso de agua? ¿Ves? Me voy a poner de vuelta. ¿Ves allá el espejo de agua allá adelante? Sí. Esa está en la cima, por decirlo así. Es un embalse que han hecho para juntar agua. Es más probable. ¿Qué altura estamos ahora? Porque vamos de bajada. Entre 50. Ah, bueno. Bajamos 700 metros ya. ¿Más? 800 y pico metros bajamos. Ahora voy a mirar los carteles a ver qué viste. Ah, capaz que es Copina. ¿Me llamaron Copina? Copina. No, Copina. No. No, porque queda para allá. Sí, sí queda allá abajo. Es uno de los recorridos del Jalí que queda por ahí pasando Copina. Claro. Es ese camino que te suspirieron, Tomás, en los tres puentes. Todo ese camino es de una parte. Es, no. Ahí hasta los tres puentes, no. Más adelante después entra el tramo de que se suelta el carro. Tenga, cómo fue el carro. ¡Conectado! Gracias por ver el video 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 ¡Pero disfrazado de tío cosa! Mientras duermes Observen lo que es este paisaje Después la ruta Y mira el día de San Roque ¡Qué maravilla! Se ven allá detrás de la sierra. ¿Y qué cerro es ese que está tan pegado? Que se ve, parece tan pegado. Ya sabes lo que decíamos hoy del mantenimiento de rutas. Que hay algunos pocitos en algunas partes y los están arreglándonos un año. Estás a los 96. En Copina, ellos también en Copina. Claro. Ah no, Copina. Copina, Copina. Ahí está, ahí va el camino del Copina. Claro. Es el que está ahí. Ahí volveríamos supuestamente. Por ahí, por acá terminamos. Claro. Lo que se echaba en el cofre termina acá. Extremos de dirección de la Casa del Rastrojero. Atendido por Tito Quianeta en Villa Ballester. ¿Y acá? Se ve. Acá se te termina el mundo. Si venís rápido, se te llena el culo de preguntas. Y por eso hay bastantes chocados ahí, claro, los guardarraines. No se ve allá. Más cuantas frenas hay acá. Sí, te digo que... Más que uno frenó. Frenan hasta con... Tipo pica piedra, ¿eh? Se sacan las patas por abajo del piso. Mirá, ¿ves todos los chocaditos que hay acá? Qué lindo para hacerlo en moto esto también. Yo me parece que me traigo la BMW y me hago esto en moto, ¿eh? Un pasito, un pasito. ¿En la cena? Un pasito, un pasito, un pasito. Un pasito, un pasito, un pasito. Un pasito, un pasito, un pasito. ¿Cómo cantan los cambios? No, digo que... Pasé el cambio a tercera y crack. Entonces, digo... Cantan los cambios.